Dios me dio un entendimiento que yo ya estaba pidiendo por años que no había entendido claramente y es algo pequeño, no es grande cosa pero la misma vez es lo pequeño de Dios es grande ¿Cuánto es algo, hermano? Aleluya Quiero compartirlo con ustedes en San Juan capítulo 1 Si me pone el texto en español, su amado, hermano George San Juan capítulo 1 Voy a empezar desde el verso 1 Tengo un idioma en inglés, pero yo sé que aquí tenemos la palabra en español Voy a leer hasta el verso 16 En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho En él estaba la vida, la vida era la luz de los hombres Y la luz en las tinieblas resplandece Más, las tinieblas no la comprendieron Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan Es tenido por testimonio para que diese testimonio de la luz Para que todos creiesen en él No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz Aunque él era la luz Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él Y el mundo no le conoció A los suyos vino y los suyos no le recibieron Más a todos los que le recibieron Dios les potestá de ser hechos hijos de Dios A los que creen en su nombre Los cuales no son entendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Ni de voluntad de Dios Amén Y aquel verbo fue hecho carne y habilitó entre nosotros Y vimos su gloria, gloria como la del unigénico del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él y clamó diciendo Este es del que yo decía El que viene tras mí es antes de mí Porque es primero que yo Porque de su plenitud tomamos todos Y gracia por gracia Todos digan gracia por gracia Vaya conmigo al capítulo 8 de